El gobierno venezolano presume de contar con el mejor sistema electoral del mundo. Pero el 14 de abril de 2013, quedó demostrado que este sistema es capaz de alterar la expresión libre y genuina de la voluntad popular. En Venezuela se estructuró una compleja emboscada para hacer creer al mundo que Nicolás Maduro era el heredero natural de Hugo Chávez. En este escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Para ello se articuló todo el aparato del Estado al servicio de una campaña política. Los recursos de la nación, el sistema nacional de medios públicos, los funcionarios del Estado y hasta sectores de la Fuerza Armada Nacional. ¡Somos radicalmente chavistas! La breve campaña estuvo plagada de abusos y ventajismos. Impuso más de nueve horas de cadenas de radio y televisión para favorecer ilegalmente a su candidato. Los empleados públicos fueron víctimas de amedrentamiento del gobierno, que los amenazó con despedirnos, al igual que a millones de venezolanos, a quienes chantajeó con arrebatarle sus beneficios sociales si se atrevían a votar por Enrique Capriles. Todo esto ocurre porque los poderes serviles, rodilla en tierra, funcionan solo para garantizar la permanencia en el poder del régimen. Yo le pido al pueblo en general que si una vez se llame a elecciones, cumplamos esa voluntad del comandante Chávez de votar todos por Nicolás Maduro y darles la madre a toda esa gente fascista que han buscado desestabilizar a este país. El Consejo Nacional Electoral públicamente demostró no ser imparcial. Frente a la justificada desconfianza en el Consejo Nacional Electoral por parte de un importante sector del pueblo de Venezuela, diputados del Bloque Parlamentario de la Unidad y más de 400 parlamentarios de 15 países latinoamericanos consignaron semanas antes de la elección una comunicación a los rectores del CNE, advirtiéndoles que podría presentarse una crisis en Venezuela de no adoptarse reformas significativas, entre ellas el escrutinio total de las papeletas de votación, el uso de tinta verdaderamente indeleble, el retiro de las máquinas captahuellas, el cese del uso de las milicias en el proceso electoral y el castigo implacable al abuso de los recursos y medios del Estado para favorecer al gobierno. Sin embargo, el CNE hizo caso omiso de estas propuestas e incluso nunca contestó dicha comunicación. Llegó el 14 de abril y los ciudadanos salieron a votar. A pesar de todo este abuso, se demostró el coraje y la actitud cívica de los venezolanos dispuestos a luchar contra todos los obstáculos. La respuesta del gobierno a esta manifestación democrática fue arreciar la agresión y la represión, expulsar con violencia a testigos y miembros de sus centros de votación, masificar el voto acompañado para así asegurar el voto oficialista, implementar a gran escala el voto múltiple, posible porque la tinta no resultó indeleble, y por la presencia de centenares de miles de electores inscritos sin huella dactilar, y activar bandas de motorizados armados ahuyentando electores opositores en los centros de votación. La noche del 14 de abril, el CNE anunció el triunfo de Nicolás Maduro por una estrecha ventaja de apenas un punto porcentual. Tan solo el día de los comicios, el comando opositor contabilizó más de 29.000 irregularidades, que afectaron centros de votación que agrupaban más de 8 millones de electores, lo cual justificó que Enrique Capriles desconociera los resultados, hasta tanto no se hiciera una auditoría completa y detallada a todo el proceso electoral. Nosotros no vamos a reconocer un resultado, hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. La OEA, la Misión del Parlamento Europeo, UNASUR, Observadores Internacionales y la Iglesia Católica Venezolana estuvieron de acuerdo con recontar los votos y realizar una auditoría exhaustiva del total de las mesas electorales. En principio, el propio Nicolás Maduro abogó por la apertura de las cajas. Acaba de proponer que se abra el 100% de las cajas, se haga la auditoría. ¡Vamos a hacerlo! ¡No tenemos miedo! ¡Que las cajas hablen y digan la verdad! Pero luego inexplicablemente cambió de opinión. Desde entonces, el CNE evadió la auditoría e impuso parámetros para el proceso que no conducen a la verdad. Esta negativa constituye la prueba que faltaba para cuestionar los resultados. Tal como se advirtió, se produjo una grave crisis luego de las elecciones presidenciales, con saldo de muertos, heridos y detenidos, porque el gobierno, en lugar de atender los reclamos justificados de la oposición... ¿Quién es decir a mí que yo vi a un funcionario, en su fuerza, votando cajas? ¡Me ponían a cuestionar! ¡Eso es todo! Se dedicó a reprimir ferozmente a los ciudadanos que protestaban de manera pacífica frente a las oficinas regionales del CNE. Además de la criminalización de la protesta, el régimen arreció la persecución política contra empleados públicos para averiguar por cualquier medio por quién habían votado, incluso penetrando en sus teléfonos y correos personales. Se los digo con toda claridad, me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales. En un sistema democrático, el atropello de uno de los poderes públicos debe ser compensado por los otros poderes. En Venezuela, todas las instituciones del Estado están confabuladas para mantener este régimen en el poder. Un sector de la comunidad internacional continúa avalando la progresiva y sistemática destrucción de la democracia en Venezuela, porque tienen intereses económicos, ideológicos o geopolíticos que el régimen venezolano satisface. Pero si el propio Nicolás Maduro aceptó contar los votos, ¿por qué no lo cuentan ahora? ¿Por qué se retractó? La respuesta es muy clara. Él dijo que tenía que consultarlo. Por eso yo le digo, señor Raúl Castro, dele permiso a Nicolás Maduro a contar los votos, que es lo que queremos todos los venezolanos. Venezuela hoy vive una severa crisis política. A la inseguridad, al deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, a la represión y violación flagrante de los derechos humanos, se añade ahora una profunda crisis institucional y la incuestionable ilegitimidad del señor Nicolás Maduro. Hoy nosotros no venimos a exhibir los golpes que nos dieron a nosotros, porque a quien golpearon hoy es a Venezuela. Venezuela y el mundo saben que Enrique Capriles obtuvo la mayoría de los votos el 14 de abril. La salida pacífica y democrática de la crisis que vivimos en Venezuela ante la negativa del CNE de aumentar el proceso electoral es la realización de nuevas elecciones presidenciales, efectuadas de forma libre, limpia, justa y transparente, como lo exigimos la mayoría de los venezolanos. Para la revolución pacífica pero armada. Legitimarse electoralmente había sido el instrumento más eficiente para el control social, el control institucional y la aceptación internacional. Desde sus inicios, el proyecto chavista del socialismo del siglo XXI se propuso expandir su modelo por América Latina, apuntalado en los recursos del petróleo venezolano y en sus estructuras para estatales, su justicia revolucionaria, su legislación a la medida, sus milicias y brazos armados y el mejor sistema electoral del mundo. El 14 de abril demostró que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo para preservar el poder, siempre y cuando no se enfrente a una sociedad con cultura democrática, con espíritu de lucha, dispuesta a hacer valer su voz y su voto, a defender y a conquistar la verdad. Esta es la lucha de todos nosotros, de todos los venezolanos, porque aquí el país, Dios nos puso allí, nos dijo, ustedes decidan. Y este camino dejó de ser un camino y hoy es una autopista. El día de hoy, 2 de mayo, hemos presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia para agotar las instancias correspondientes en nuestro país, hemos presentado el recurso contencioso electoral para impugnar las elecciones del 14 de abril. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. 18